Periodista argentino besa a Angelina Jolie. Angelina, just here to just look at you, Angelina. Oh, thank you. Angelina, I love you so much. Really. I know that you collect knives. Yes. Yeah. Well, I have to... Angelina. Buena. Just for you, Angelina, I don't know how... Oh, thank you so much. Adios, amiga. Adios. Bye, Angelina. I love you. I think it's the best interview I ever done. Angelina es la más linda. No me importa la nota que hace el gordo. Ok, I love you. Ok, thank you. Ok. Gracias, me agradecen. Me miran mal. Ok. Bien. Se van. Mirá cómo queda Angelina. Qué linda, Angel. Sigo haciendo notas. ¿Ven por qué sigo haciendo notas? No me importa. Tenemos nuestro programa, pero beso a beso. Mirá la boca que tiene.